Agencia Informativa UDEM La espía rusa y la exploradora, la estilo Angelina Jogliel o no sé, Lara Croft Muy bien, ¿y cómo llegaste a este proyecto? ¿Juan Manuel te contactó o cómo fue que llegaste a este proyecto? Sí, pues Juan Manuel y yo somos amigos de Facebook a través de todos estos años de estudiar con él Él fue mi maestro de guionismo hace varios años y pues me invitó a ser partícipe Y yo encantada de estar aquí, de volver a UDEM y saludar a todos mis amigos y estoy muy contenta ¿Hace cuánto que te graduaste de la UDEM? Eso la gente sabe que va a hablar de mi edad y no te creas, no, ¿qué me dimos? ¿como 7 o 8 años? Sí Y cuando te graduaste de comunicación, ¿qué fue tu siguiente paso? Huir ¿Huir? Me fui al DF Nada, yo quería como que explorar, viajar, terminé mi carrera, entregué mi título Ya como que sentí que fue un paso que tenía que dar y después me quise ir al DF a ver qué, a ver si podía aplicar a la carrera, yo quería dirigir De repente ya estaba haciendo publicidad y entré al cine y aquí estoy Entonces tú empezaste, tú entraste a estudiar comunicación queriendo dirigir y terminaste siendo actriz Sí, de hecho aquí hay varios compañeros míos con los que trabajaba y hacíamos las animaciones de plastilina y campañas de publicidad También me gustaba mucho la publicidad, pero mi meta era como, en algún momento, trabajar como para Timburgo, ese era como mi goal No, no lo he logrado, espero que algún día se logre de otra manera, pero estuviste en la película de Air Hybrid ¿Qué papel tuviste ahí? Fue un cambio muy chiquito, era como una prostituta drogadicta Pero estuviste cerca de los grandes Sí, fue un cambio muy, muy chiquito, pero estuvo padre trabajar con Emile Perch Emile sigue siendo como amigo, fue vecino varios años ahí Y ahora que vivo en Benítez, pero vivía por ahí, entonces lo veía, me presentó a amigos Fue como padre porque me contactó con variante allá Pero sí, fue muy padre, yo conocí a Brendan Fraser, yo lo veía en todas esas películas de niña, entonces estuvo padre ¿Y actualmente en qué proyectos estás trabajando? Hoy estoy en promoción de Aquí Entre Nos, que es una película mexicana de Patricia Martínez de Velasco, que se estrena a finales de este mes, o sea a principios de abril, yo creo que estará llegando acá Y esa película, llevo tres producciones americanas, un cameo en una película que se llama What Amazing New, que es la nueva película de Julian Moore Hice una película con un director muy divertido, que se llama Bernard Rose, que fue el que hizo Candyman, que seguramente tú no la has visto, pero es una película del día de los como ochentas Este, y el productor de actividad va normal, y una película independiente que se llama What the Virgin, y pues viviendo un poco de publicidad también Y regresé a dibujar de nuevo, estoy haciendo documentales, fotos, fotos con amigos, como tratando de crear diferentes cosas Muy bien, una vida muy ocupada ¿Dónde vives? Trato de ocuparme Sí, este, en Los Ángeles En Los Ángeles, ok ¿Y planes a futuro? Claro Tener unos cuantos hijos, una casa, un perro, unas camioneros Sí Tienes novio ahorita Sí Sí ¿Y algún mensaje que le quieras dar a los alumnos de comunicación? Que, por favor, si están estudiando comunicación, hagan algo de comunicación, no se casen tan chavos Y vayan y hagan, y hay muchos medios que se están viendo ahorita, y en esta escuela sales muy bien preparado Digo, a lo mejor no sabes, sabiendo mucho, pero para eso están las prácticas, para que te empieces a enfocar en lo que te gusta hacer Y échenle ganas, la vida, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, ustedes tienen, este, la cabeza para hacerlo Y cuando uno quiere hacer algo, lo hace y lo logra Entonces, propónganse a hacer cosas en grandes, porque esta carrera es súper divertida, ya hay muchas, este, áreas que pueden desarrollar Y, pues no sé, apoyar a que México crezca, necesitamos que haya mejores medios, lo sabemos todos Y, ojalá, y esta nueva generación impulse eso Bueno, muchas gracias, ya, suerte en tu rodaje ahorita Chao Agencia Informativa Audem